Oua Y que tal amigos y amigas Juan Santos Bienvenidos a la de Legend of the World Y ya te habia tardado en subir esto ah Pero bueno Ya estamos aqui de nuevo y vamos a ver que Que nos espera adelante Muchos maderitos que me cagan Aquí se me hace que me va a caer algo Que se me hagan Ok Ay esperate Ya apúrate pendejo no No me intento levantar Que me esta dando de arriba Ay wey no mames Wey no mames Wey no mames No me vay flotaje Ya Wey Para atrás Para atrás Y a otra vez Necesito 1 No, para... ¿Puedo tirar? Estoy tan loco, güey, porque... ...es un gran cero. A ver, ¿me dais lo puedo dar aquí? Púbrete. Pantalla nada más nos queda una poción para vida. ¡Ah, la mierda, güey! No, 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 no. ¡Mira, ya no! ¡Mira! 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 ¡Gracias! y ¿Es que me disparo? No, ya te he visto lo dejo ayer Es lenta, wey ¡Woohoo! Ya dale, ¿no? Está bien lo que hay, wey Ya me empiezo a atacar bien mal ¿Los dábamos? O sea, vienes con un salón como ese bien raro Zumbedo, ¿no? No es de los de avanzar, no sé ¿Pero cómo los viejos le dan viada? Para que no se le desabierta Acá chingones, ¿no? Y no mamen, se hacen pero bien famosos Y hacen libros, películas Le dan a la madre, ¿no? Pero... ¡Ya! ¡No! ¡No lo ven muy diferente! ¡Pinche cámara está culera! ¡Sí, sí, sí, madre a madre, wey! Es lo más culero que alguien pueda... ¡Ah, huevo! Es lo más culero que alguien pueda tener, wey Esta cámara está de la chingada Y la movilidad del monstruo Está también bien culero, wey ¡Ay, wey! ¡Uy! ¿Están bien? No, 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 no ¡Mamens, wey! ¡Detuada! ¡Esperate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No me lembran! ¡A ver si se te quita la chingada! ¡Ay, para atrás! Ahí está, güey. Ahora sí. ¿Sabes qué está? No sé si me va a dar ese... Trate, carnal. ¡Ah, chinga! Había uno aquí arriba. Oigan, ¿y aquí se quedó? ¡Oh, allá arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¿Sabes cómo va a caer? Sí, ya sabía. No me lo iba a dejar pasar, güey. Todos los juegos de Nickelodeon, todos, completamente, todos, te los ponen siempre así, güey. O sea, dices, no mames, si paso de un gringo sin hierro, güey, pito, p***. Te ponen una barrera y te dan bien, güey. Siempre es la misma basura con estos juegos. ¡Ah, la vaina! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No, pero en qué! ¡Ay, güey! ¡No, no mames! ¡No mames, profe! ¡Cabum! Y al güey de atrás también, chico de su madre. ¡Cabum! ¡No mames! ¡No mames, cómo le persigue el agua, bien loco! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ahí vamos, chicas, mami. ¿No la voy a pasar o no? Yo creo que lo voy a pasar en live. No, cabrón. Todo electrificado. Sí. ¡Pérate, espérate! No, mami, estás bien pendeja, morra. ¿Qué quieres la huequecita acá? No, 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 no. Me voy a buscar esperar. ¡Oh, ho, ho! Ya, 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 ya. No haces la mona también, ¿no? Oye. Ya veo lo que le va a jalar, güey. ¡Oh, mami! ¡Pérame el puto! ¡No, mami! Esto está... ¡No, mami! ¡Qué... ¿Cómo es porque está aquí? ¡No, mami! O sea, dispara para enfrente y sale su rayo para atrás. ¿Es neta? ¡A la verga, güey! ¡No, no, mami! Esto no lo voy a pasar, ¿eh? ¡Está bien por la mierda, güey! ¡Mami! ¡Se está haciendo el modo difícil para jugar el modo difícil! ¡Ale, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Esta es tu camino! ¡Cora! ¡Creo que he descubierto cómo volver a tu Earthbending! ¡Earthbenders necesitan quedarse rotos! ¡Si te hagas tu tierra, puede ayudarte a tu Earthbender de nuevo! ¡No, no, no, no! ¡Esta es tu camino! ¡Esta es tu camino! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Casi, güey! ¡Espérate! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No, mames! ¡Espérate, pinche robot mamador, güey! ¡Voy a mamar, voy a mamar! ¡Efe, fe, fe! ¡Ah, qué mamado! ¡Ey, güey! ¡Te baja muchísimo! ¡Ay, luego, aparte, no tengo ni chance de hacer nada! ¡Ah, mames! ¡Te estoy esquivando, güey! ¡Espérate, piensa la verga, güey! ¡Está súper difícil! ¡Oh, qué su puta madre! ¡No, mames! ¡Está bien difícil este cabrón! ¡A ver, a ver, cabrón! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Manda! ¡Estoy muy estresado en este momento! ¡Y no quiero pasar, rachito! ¡Nadamas, sea un ratito! ¡Ya, cabrón! ¡Uy, güey! ¡Ve, dale! ¡Ve, dale! ¡Ay, tú! ¡Ah! ¡Órale, güey! ¡Uy, estaba ahí un cabrón! ¡Un dedo, güey! ¡Ay, esos no le... No mames Ah, que larga Muévete, pendeja Ay, mierda Es que ¿A quién se le ocurre El hunter con el C, cabrón? ¿No es más fácil poner El A, güey? Ay, no mames ¿Es en serio que puedes? Ay, no entiendo O sea, ¿Cómo puedes hacer Esa chingadera, cabrón? O sea, ¿Cómo puedes hacer esto, cabrón? No, güey ¿Neta lo pasamos? Ni siquiera le bajé la mitad, ¿vieron? El bloqueo de piedra, ¿no? Ay, güey No, 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 no Está bien pendejota, güey Dale, pues Está, güey Tampoco me hubiera hecho hunger, ¿verdad? Dale, pues Vientos, güey Órale, con rojas, güey ¿Qué se me va a gastar? ¡Pinche rojo! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, mames, ya mames! ¡Pinche rojo! ¡Esperate, güey! ¿Qué estás mamando, cabrón? ¡Ay, la! Es que me caga, güey No me gusta, no le pino Vale, pues No, pero tengo para revivir No, 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 no No, no, no Ah, pues ¡Ah! Te jugó Vente, vente ¡Ay, güey! ¡Pita de pinche perro esta cabecita! ¡Madre de puta madre! ¡Aprate, güey! No sé qué poderle... No mames, no sé qué poderle decir Ay, güey Se la regre... ¡Ah, huevos! ¡Venga su puto! ¡Ya mamaste! No mames, está chidísimo el juego, me encantó Casi muero, banda No morí y lo hice en este gameplay Soy la leyenda, güey ¡Ay! Al chile sí me asustó Y la neta yo siempre pensé que no lo iba a pasar ¡Oh, las portales ya las puedo despejar ¡Ah, no me falla! Bueno, les comento ¡Ay, no me besé! ¿Qué poderle gusta más a ustedes? ¿Agua, viento, fuego o piedra izquierda? ¡Piedra izquierda, izquierda! ¡Piedra izquierda, izquierda! ¡Sí, yo les encanta este juego! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, mames! ¡Está de poca ciego! ¡Ah! 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 Ah, no mames, ok, no, ya que pedo, no da, no mames, pinche cámara, no, no voy a tocar para atrás, y luego que, ah, no, aquí tengo que utilizar el 3, no, 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 vamos a seguir, uno no puede ir a los gatos, quina su madre, vamos a ser dos aquí 2 en forma, ahora voy a negociar hasta la entrada, como deja a los gatos de jatos, e ver, eso queda más lo que nos permiten, y ver, estos diversos acá es la saga, Ay, güey, es que no brinca, cabrón Brinca cuando se la toca Irala, hija de tu No manes, güey Les digo Mamón No manes, güey Yo no voy a llegar, güey Oh, no, 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 no No, no 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 voy a llegar, güey Quaz de puta, güey Ah, está 시작ando, güey Ya si No, no mames. No, no, no. No, no voy a poder. Espérense aquí. ¿Qué crees que sucedió en el último capítulo? No mames, corrao, chinga fumada tu pincha, oh que la verdad, que alegrita cara de verda wey, ya brindale, no, 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 EllosCON, no, 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 no no, 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 no,ирguez, sé que ella... Podها sólo las que decones que la vizca que el otro yo la dijo asra baja... ¡No puedo abrirla! Ah, pero este es... Opuera. ¡Ah! Ahí está en la. ¡Oh, Rangua! ¡Oh, cabrón! ¡Nononononononono! ¡No, no, no, no! ¡Vájate, por aquí! ¡Ah! Barren at the broken and broken ¿Qué es con esta? ¡No mames! ¡Está bien pro esta fecha! ¡Cajón! Bueno, manda, pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy, espero que les haya gustado No puedo creer que hayamos ganado contra ese pinche robotzote La verdad, estuvo bien hardcore Y siempre tu rey de mí mismo, lo que pueden ver Siempre se pasa lo contrario conmigo ¡Ah! Pero bueno There's no shortage of chi-blockers and triads on this side of the city Time to make them talk El counter es en... la defensa de en 6 mil por ataque Los grandes maestros ¡Ah! 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 El aufgeo Gracias por ver el video.